A primeras horas de este viernes fue difundida una noticia falsa que afirmaba que la reina Isabel II había muerto tras un atentado, esta información fue retomada por algunos medios en países como México y Colombia. Para difundir la noticia falsa, se crearon cuentas en redes sociales que simulaban ser medios noticiosos de distintos países y políticos importantes, entre ellos la primer ministro del Reino Unido, Teresa May, el presidente ruso Vladimir Putin, Ángela Merkel y otros. Esta información comenzó a circular desde las cuentas falsas y poco a poco fue retomada por algunos medios que no verificaron sus fuentes, ocasionando una cadena de desinformación. Sin embargo, la realidad detrás de esta información es que se trataba del experimento social de la Universidad Fermín del Toro. Desde hace unos días, esta escuela venezolana, había difundido sus planes para realizar un modelo de las Naciones Unidas en el que simularían la llegada de distintos políticos para la reunión, además de medios de comunicación. Como parte de las actividades, se crearían perfiles de políticos y medios de comunicación donde se simularían distintas situaciones, entre ellas la muerte de la reina Isabel II, incluso realizaron una transmisión en vivo discutiendo la noticia. Todos los tweets tendrían que especificar que el encuentro mundial se realizaría en la Universidad Fermín del Toro. Luego del revuelo que causó la noticia falsa, algunas de las cuentas, como la de Teresa May, fueron borradas de Twitter. Hasta el momento, la Universidad de San Fermín no ha lanzado algún comunicado refiriéndose a este hecho.